hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país tetraciclina para qué sirve la tetraciclina pertenece a la clase de medicamentos llamados antibióticos se utilizan para tratar ciertos tipos de infecciones causadas por bacterias se usa con mayor frecuencia para tratar infecciones de la piel incluida el acné la enfermedad del aimé y ciertas enfermedades de transmisión sexual la tetraciclina también se puede utilizar en combinación con otros medicamentos como sud salsilato de bismuto u otros antibióticos llamados metronidazor y un inhibidor de bomba de protones como el humeprazor para el tratamiento de bacterias h pylori que causan la mayoría de las úlceras gástricas del estómago este medicamento está disponible en diferentes marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se le indique para una afección diferente a la que le he mencionado como se utiliza para adultos la dosis recomendada de treta ciclina es de 250 miligramos a 500 miligramos cuatro veces al día con el estómago vacío durante las dos horas antes o después de tomar este medicamento evite productos lácteos y antiácidos que contengan aluminio calcio o magnesio la tetra ciclina debe tomarse con un vaso de agua de pie o sentado y no debe de tomarse a la hora de acostarse para evitar irritar el revestimiento de la garganta y el esófago que son el conducto que conectan con el estómago hay muchos factores que se pueden tener en cuenta para dos en un paciente ya sea su edad su peso si está utilizando los movimientos por eso es bien importante que antes de tomar este o cualquier otro medicamento consulte con su médico